Buenos días a todos. El día de hoy en charlas de economía estamos con Pascual Restrepo. Pascual es profesor de la Universidad de Boston. Él hizo doctorado en MIT y trabaja en temas de automatización. Un tema bastante novedoso. Pascual, muchísimas gracias por estar con nosotros. Deseo la palabra. Perfecto, Juan. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto realmente estar con ustedes, así sea virtualmente. Me hubiera gustado mucho estar en persona, pero supongo que la próxima vez que esté en Colombia me quedan debiendo la invitación allá a conocerlos. Y a Cali te invitamos, claro. Exacto. Bueno, por favor, si en cualquier momento tienen preguntas, las van haciendo. Esto es lo que va a hacer que el seminario sea más entretenido y más interactivo. Entonces, por favor, o levantan la mano o si quieren hacer la pregunta con el micrófono también, lo que prefieran o en el chat. Yo aquí lo estoy monitoreando más o menos y si se me pasa, Juan, Juan me cuenta. Bueno, entonces esto es un trabajo en el que he estado trabajando recientemente con Darona Semoglu, en el que estamos tratando de entender la interacción entre cambios demográficos en la economía mundial y el aumento en la inversión en tecnologías de automatización. Entonces quiero empezar por describirles qué es lo que tenemos en mente con tecnologías de automatización. Cuando hablamos de tecnologías de automatización y en este artículo, en esta presentación, me voy a enfocar sobre todo en tecnologías de automatización industrial. Lo que tenemos en mente es tecnologías como la robótica, que en esta imagen pueden ver una planta de carros como se ve hoy en día. Uno va a una planta de carros en Estados Unidos y básicamente lo que tiene es muchas de estas manos amarillas grandes. Cada una de estas manos es llamada o conocida como un robot industrial y estas manos están haciendo tareas o están haciendo parte del proceso industrial que unos años atrás eran alocadas o eran producidas por trabajadores. Entonces en el caso en particular de estas imágenes, estos robots están soldando los carros y los están pintando. En el pasado, hace 30 años, 40 años, si uno iba a esta planta y iba a tener un montón de trabajadores en esta línea de ensamblaje que estaban o soldando los carros o pintando los carros. Entonces hay una gran transformación de la economía en la que nos hemos movido de un proceso productivo mucho más manual a un proceso productivo mucho más intensivo en capital a medida que hemos sustituido trabajo por maquinaria en muchos procesos productivos. Entonces lo que queremos preguntarnos en este artículo es ¿por qué se está dando este cambio? ¿Qué explica este cambio? ¿Cuáles son los factores que están generando incentivos para que las firmas se automaticen e inviertan en este tipo de tecnologías? Cuando uno está pensando en esa pregunta, hay muchas explicaciones que se han propuesto. Una explicación, por ejemplo, es de cierta manera que todo esto es un corolario de la ley de Moore. La ley de Moore especifica que el costo de producir microprocesadores va cayendo exponencialmente en el tiempo y como ustedes pueden imaginarse, estos robots no son solo piezas de equipo que requieren mucha ingeniería, pero también requieren software y requieren computación para hacer movidas y para ejecutar sus tareas. Entonces a medida que cae el costo de procesamiento, uno esperaría que las firmas tengan mayor incentivos para utilizar máquinas que usan ese mayor poder de procesamiento. Otra explicación es que de cierta manera no hay nada que explicar, que la tecnología siempre es exógena, que realmente no estamos respondiendo a ningunos incentivos o que no estamos respondiendo a ningunos factores especiales, que simplemente este es el tipo de ola tecnológica que nos ha tocado. Y otra explicación es que probablemente la tecnología siempre ha incluido automatización de una u otra manera y esto tiene algo de realidad. Por ejemplo, si miramos la revolución industrial, gran parte de la revolución industrial se llevó a cabo de la automatización del sector textil, donde antes teníamos artesanos haciendo costuras de manera manual y lo reemplazamos por un sistema de fábricas en el que las costuras ahora se hacían de manera automática con máquinas de spinning y weaving. Voy a tratar de hacer la mayoría en español, pero hay unas palabritas que se me van a escapar, así que me disculpen con eso. También luego tuvimos la mecanización de la agricultura, así que siempre en la historia hemos tenido algunos elementos de automatización. Pero de cierta manera estas respuestas o estas hipótesis no explican por qué tanto énfasis ahora en la automatización y tampoco explican algunos patrones marcados y diferencias en la cantidad de automatización que se está llevando a cabo en diferentes regiones del mundo. Entonces miremos un poco los datos a nivel regional, ¿qué nos dicen? Cuando miramos la adopción de tecnologías de automatización entre países, en esta gráfica en particular lo que les estoy mostrando es la cantidad de robots industriales, para que se hagan una idea, el número de manos amarillas que les mostré en la imagen anterior, les estoy mostrando el número de robots industriales por cada mil trabajadores. Y también para que se hagan una idea, cada uno de estos robots es capaz de producir la misma cantidad de trabajo o la misma cantidad de productos que tres o cinco trabajadores. Y lo que vemos es que en el mundo, en total, está aumentando la inversión en este tipo de robots, pero esta diferencia o esta tendencia es particularmente pronunciada en algunos países como Alemania, como Corea del Sur, como Italia, que no lo tengo acá en esta figura, y como Japón, que tampoco lo tengo acá en esta figura. En otros países como Estados Unidos, de hecho uno ve niveles muy promedio de inversión, Estados Unidos es un equipo de tabla media cuando pensamos en términos de automatización en el sector industrial. Entonces, de cierta manera, estas diferencias regionales, que no solo se dan en términos de la adopción de robots, pero también en la producción de estas tecnologías, por ejemplo, Japón y Alemania son los países que son los líderes en la producción de estas tecnologías, sugieren que tiene que haber algo más que las explicaciones que mencioné inicialmente. ¿Qué explica que Japón, Alemania, Corea del Sur estén invirtiendo mucho más en estas tecnologías de la automatización? ¿Y qué explica que lo estén haciendo en este momento? Entonces, parte de la hipótesis que quiero avanzar hoy, que voy a tratar de argumentar, explica algunas de estas diferencias y así explica el énfasis que estamos viviendo y parte del impulso a tener esta transformación, esta automatización, son las tendencias demográficas que el mundo está viviendo. En particular, muchos de ustedes sabrán que el mundo está viviendo una tendencia demográfica adversa en el sentido de que la población mundial está envejeciendo rápidamente. Pero lo que es menos conocido es que esta tendencia también difiere dramáticamente entre países. En esta figura que tengo acá, les estoy mostrando una medida de estas tendencias demográficas adversas entre países. La medida que les estoy mostrando en particular es la fracción de trabajadores mayores de 56 años, que en particular son trabajadores que les queda difícil o que ya no tienen una ventaja comparativa en esas tareas o en esos procesos productivos para los cuales podemos usar esos robots industriales como por ejemplo soldar, pintar, ensamblar carros y la cantidad de trabajadores entre 21 y 55 años. Entonces estamos ploteando esa fracción en el tiempo para diferentes países y diferentes grupos de países. Y lo que uno puede ver acá es que en promedio el mundo y países de la OECD están envejeciendo rápidamente, empezando en 1990, pero esta tendencia es mucho más pronunciada en países como Alemania o países como Corea del Sur o países como Japón, que son precisamente los países que están a la frontera de las tecnologías de la automatización. Entonces lo que vamos a argumentar en esta investigación y lo que quiero tratar de convencerlos durante mi charla es que una manera de entender esta transformación y entender qué es lo que está generando incentivos para que las empresas se automaticen tan rápidamente, es que esto es una respuesta a estas tendencias demográficas adversas. Y en particular que a medida que los países empiezan a tener una escasez relativa de trabajadores jóvenes, que son los trabajadores que pueden usar en esos procesos productivos de manufacturas, que se pueden sustituir por robots y otras tecnologías de automatización, van a responder a esta escasez relativa adoptando tecnologías de automatización, pero también desarrollando nuevas tecnologías de automatización. Una vez las desarrollan, Japón, Corea, Alemania también van a empezar a vender estas tecnologías de automatización al resto del mundo. Entonces déjenme mostrar una figura que yo creo que resume el argumento. Esta figura es simplemente una correlación, pero gran parte de lo que voy a hacer hoy es convencerlos de que bajo supuestos razonables podemos interpretar esta correlación de manera causal. En esta figura, en el eje horizontal, tenemos las tendencias demográficas adversas para cada uno de estos países entre 1990 y 2025. Entonces este es el aumento en el envejecimiento de la población esperado en cada uno de estos países. Y en el eje vertical tenemos una medida de la adopción de robots industriales por cada mil trabajadores en manufacturas o en la industria. Y lo que uno puede ver simplemente ploteando los datos sin ningún tipo de control es que hay una relación positiva y significativa entre estas dos variables. En particular quiero que se enfoquen en el clúster de países que están arriba y a la derecha. Ahí tenemos a Japón, a Alemania, a Italia, también a Corea del Sur y a Finlandia, países que están envejeciendo rápidamente. Y lo que vemos es que están respondiendo a este envejecimiento adoptando muchas más de estas tecnologías de automatización. De nuevo, esto solo es una correlación, pero gran parte de lo que voy a hacer hoy es primero tratar de mostrar conceptualmente por qué automatizar tiene sentido como respuesta al envejecimiento de la población y por qué estos patrones que les estoy mostrando en esta figura pueden ser interpretados de manera causal. Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy. Primero les voy a dar un modelo que realmente es casi que un modelo con dibujitos para tratar de entender por qué tiene sentido esperar que a medida que la población se envejece y se genera una escasez relativa de trabajadores de edad media o trabajadores jóvenes, por qué tiene sentido esperar que los países tanto desarrollen como adopten nuevas tecnologías de automatización. En la segunda parte de la presentación, que va a ser la mayoría del tiempo, vamos a mostrarles usando diferentes fuentes de datos que, de hecho, es cierto que cuando miramos entre países, los países que están envejeciendo más rápido están adoptando más robots industriales, pero no solo robots, sino también otro tipo de maquinaria relacionadas a la automatización. También les voy a mostrar usando datos de patentes que estos países que están envejeciendo más rápido están desarrollando nuevas tecnologías tecnologías de automatización. Y por último les voy a mostrar que una vez desarrollan estas tecnologías de automatización, las están exportando al resto del mundo, lo cual va a tener implicaciones interesantes para países que no están envejeciendo rápidamente como Estados Unidos. Porque Estados Unidos en este caso va a ser un consumidor de estas tecnologías de punta que están siendo producidas en otros países. Y vamos a hablar un poco de qué implicaciones entonces va a tener este flujo de robots que son producidos en Japón y en Alemania y en Corea hacia Estados Unidos. ¿Qué implicaciones van a tener para el mercado laboral americano, pero también para el mercado laboral de otros países en desarrollo que no tienen unas tendencias demográficas parecidas a las de estos países que están en la frontera? Entonces esa es más o menos la presentación. Eso es todo lo que vamos a hacer hoy. Creo que este momento es un buen momento para hacer preguntas. Entonces, por favor, si alguien tiene una duda, un comentario, una idea, momento perfecto para hacerlo. Les voy a dar un par de segundos y si no, continúo. Pascual, qué pena. Tomás Tegetov, yo soy alemán, por eso me interesa un poquito lo que estás hablando de Alemania. Una pregunta con respecto a la inmigración. Tú tienes toda la razón que en Alemania la población está envejeciendo, hay problemas en ese sentido, pero ¿cuál es el efecto o has considerado la inmigración, en especial en Alemania? Porque generalmente la gente que llega no está apta para el tipo de trabajo, pero obviamente también hacen que la población en general no envejezca tanto en promedio como lo estaría sin ese tipo de inmigración. Es decir, están afectando el promedio de la edad, pero realmente no contribuyen a generar trabajo que está siendo reemplazado por computadores. Les gustaría saber cómo lo estás controlando ese tipo de problemas que no solo se presenta en Alemania, sino en otros países también. Absolutamente, Tomás. Entonces, eso es un gran punto. Otra alternativa que los países tienen para enfrentar estas tendencias demográficas adversas es liberar un poco más la inmigración, y como usted ya lo dijo, los migrantes tienden a ser más jóvenes. Entonces, eso es una manera de controlar la pirámide demográfica de los países. Ahora, esto no es suficiente por las razones que usted ya expuso. Muchos de estos migrantes no necesariamente tienen las habilidades para trabajar en estos trabajos de manufacturas de los que estamos discutiendo, y en muchos de estos países realmente la migración no ha sido tan, tan grande como para frenar estas tendencias demográficas tan masivas. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, es Japón. En Japón, a contrario de otros países, han sido muy cerrados a la inmigración, y no sorprendentemente en Japón es uno de los países en los que más automatización tenemos. Entonces, estoy completamente de acuerdo que como país, esa es una de las alternativas que uno puede hacer, pero no ha sido lo suficientemente grande para contrarrestar estas tendencias demográficas. Y cuando vayamos a la econometría, vamos a poner especial atención, porque la inmigración es uno de los factores que puede afectar la estructura demográfica, pero es un factor que es supremamente endógeno a las condiciones actuales de la economía. Entonces, lo que vamos a hacer cuando lleguemos a la economía, lo voy a discutir en más detalle, es que vamos a explotar el componente del envejecimiento de un país que se debe a cambios en la fertilidad de hace 50 o 60 años, y que por lo tanto no dependen tanto de las tendencias migratorias actuales. Y vamos a mostrar que ese componente demográfico es el que predice la adopción de robots. Ramiro, creo que también tienes una pregunta. Pues los demógrafos dicen que Francia se demoró 100 años en duplicar la fracción de la población mayor a 65 años, y que Colombia se va a demorar 20 años. El envejecimiento aquí va a ser muchísimo, pero muchísimo más acelerado de lo que históricamente ha sido, por ejemplo, en Europa. Quería decir eso, que entonces Colombia se va a volver un gran adoptador y desarrollador de tecnologías de robotización en los próximos 20 años, o hay otros enabling factors que vas a considerar. Sí, por supuesto. Yo creo que también, de cierta manera, es interesante lo que estás planteando, porque hay dos cosas diferentes. Una, ¿qué tan rápido está envejeciendo un país? Y eso es un factor. Pero otro factor importante es ¿qué tan viejo está ese país en relación al resto de los países del mundo? Porque en los países más viejos es donde el trabajo de mano de obra va a ser mucho más escaso en términos relativos. Entonces también hay un efecto de nivel importante que hay que considerar. Y por supuesto hay otros factores que estudiamos en el artículo que no he mencionado acá en la introducción, pero las habilidades o las calificaciones de la mano de obra, la cantidad de ingenieros que tiene un país, las instituciones en el mercado laboral, son también otros determinantes de la automatización, que en el artículo lo discutimos en más detalle, pero que hoy no voy a tocar tanto y podemos discutir en más detalle al final. ¿Juan? Sí, con respecto al comentario de Ramírez, pues también hay otra dinámica demográfica que también se ha dado en Colombia desde los últimos 10, 15 años, y es que las áreas rurales son las que siempre están en el objetivo más en Colombia. Los jóvenes en las regiones rurales han migrado hacia las áreas urbanas en busca de puestos laborales, lo que es la laboral, la educación, los demás incentivos que tiene esa migración joven, pero pues hay un contraste muy fuerte y es con esa diferenciación rural-urbana en Colombia. De todas maneras, muchas de estas tecnologías se adoptan y es en lugares donde hay una educación lo suficientemente alta y pues la educación y la adopción es necesaria, pero también el estándar de alopinamiento a las personas y cómo se capacitan. Esto también, pues, no todos pueden ser adoptadores de estas tecnologías, sino todos tienen las capacidades energéticas. De acuerdo. Que también son cosas que también están sucediendo. Sí. Es un buen punto. Digamos que hay mucha heterogeneidad al interior de un país en estas tendencias demográficas y eso es algo que no vamos a estar mirando en mucho detalle. Acá, aunque para Estados Unidos hicimos un ejercicio parecido al que usted está sugiriendo, porque en Estados Unidos también en diferentes regiones hay diferentes tasas de envejecimiento y también hemos mostrado que al interior de Estados Unidos esas diferentes tasas de envejecimiento predicen cuáles son los estados o las zonas de Estados Unidos con mayor adopción de tecnologías de automatización. Entonces, también, incluso entre un país eso puede predecir un... En el caso de Colombia es más complicado porque es verdad que es difícil pensar que esto va a llevar a la automatización en el sector agrícola, en las zonas rurales de donde la gente joven está viniendo. Pero en principio se va a llevar a cierta escasez relativa de mano de obra y eso va a generar incentivos para que la gente responda de alguna manera u otra, que no tengo muy claro cuál sería en el caso de Colombia. Listo. Entonces, ya que sabemos para dónde vamos, vamos a empezar con este modelo sencillito y es un modelo gráfico y solo quiero explicar para que veamos cómo estamos pensando en la automatización y de nuevo por qué tiene sentido esta idea de que el cambio demográfico genera incentivos para la automatización. Entonces, acá está en dibujos. Entonces, imaginémonos que uno tiene un proceso productivo como por ejemplo producir un carro. Queremos producir un carro. Para producir un carro tenemos que completar muchas tareas o muchos procesos productivos que requieren producción, es decir, soldaduras, pinturas, ensamblaje, etcétera. Pero también necesitamos esas tareas son una fracción alfa-i del valor agregado en esa industria. También necesitamos otras tareas que son de apoyo como administración, logística, ventas, diseño y esas tareas de apoyo son la fracción restante uno menos alfa-i del valor agregado en esa industria. Ahora pensemos en las tareas de producción que son las que realmente se están automatizando con estas tecnologías como los robots industriales. Vamos a pensar que una fracción teta-i de esas tareas ya están automatizadas, es decir, ya existe una máquina que es capaz de hacer esa tarea. Mientras que la fracción restante uno menos teta-i de esas tareas no están automatizadas. Entonces, ¿qué tenemos en mente? Imaginémonos por ejemplo las soldaduras en la industria automotriz. Las soldaduras en la industria automotriz es algo que uno puede comprar un robot que es capaz de soldar los carros. Mientras que hay otras tareas como la costura en la industria textil que no están automatizadas simplemente porque es muy difícil hacer el código y resolver el problema de ingeniería de crear un robot que sea capaz de coser textiles simplemente porque siempre vienen en formas cambiantes y necesita adaptarse demasiado al ambiente. Entonces, estamos pensando que las tareas que ya están automatizadas que ya existe la tecnología son esas que están entre cero y teta-i y las tareas entre teta-i y uno son las tareas que no están automatizadas que la tecnología para hacerlas usando capital en lugar de trabajo aún no existe. Ahora, ¿cuáles son las dos decisiones que está tomando una firma? Imaginémonos una firma en la mitad de Colombia y esa firma está viendo los salarios de los trabajadores viendo los salarios que tiene que pagar a estos trabajadores que producen a esta mano de obra que produce las tareas de productivas y está comparando esos salarios contra el costo que le representaría importar, por ejemplo, estos robots industriales o desarrollar nuevas tecnologías y basada en esa comparación está decidiendo dos cosas. Número uno, para cada una de las tareas que ya han sido automatizadas, la firma está decidiendo si quiere usar o robots o trabajadores. Esa es una decisión de adopción. ya la tecnología existe, estoy decidiendo si la adopto o no la adopto. Y eso depende únicamente en una comparación de salario versus costo de la maquinaria. Es así de sencillo. Por otro lado, también, si soy una firma, por ejemplo, en Japón y tengo unas tendencias demográficas supremamente adversas, esta firma está pensando, bueno, de pronto algunas de mis tareas no están aún automatizadas, pero puedo contratar una firma de ingeniería para desarrollar el software o para desarrollar el equipo o para desarrollar los robots capaces de producir esas tareas. Entonces, también podemos pensar que las firmas se están invirtiendo en aumentar el rango de tareas que pueden ser robotizadas o que pueden ser automatizadas. Esa es una decisión de desarrollo de nuevas tecnologías. Una vez uno desarrolla esas nuevas tecnologías, las puede vender al resto del mundo. Es decir, una vez tengo un código de un robot que es capaz de hacer costuras, la persona que desarrolla ese robot puede salir y venderla al resto del mundo. Entonces, esa es la diferencia entre adopción y desarrollo de nuevas tecnologías. ¿Y cuál es la predicción clave del modelo? La predicción clave del modelo es que a medida que un país empieza a envejecer, vamos a tener una escasez relativa de los trabajadores que en la figura no tienen corbata, los trabajadores que están asociados con esas tareas productivas, con trabajos de mano de obra, vamos a tener una escasez relativa de mano de obra y vamos a tener muchos más trabajadores que pueden estar haciendo las tareas de apoyo porque la gente que es mayor tiende a tener más habilidades en estas tareas de apoyo y menos habilidades para tareas relacionadas con mano de obra. Entonces, a medida que este cambio demográfico empieza a pasar, ¿qué va a pasar con los salarios que tenemos que pagar a la mano de obra? Los salarios que tenemos que pagar a la mano de obra van a aumentar y esto va a generar y esto va a generar incentivos para que las empresas automaticen tareas para las que ya la tecnología de automatizar las existe, es decir, adopten tecnologías de automatización existente, pero también va a generar incentivos para que las empresas desarrollen nuevas tecnologías de automatización. Entonces, en el artículo mostramos en detalle que de hecho uno ve que en los países que están envejeciendo rápidamente hay mucha más presión salarial, sobre todo para los salarios de la mano de obra involucrada en este tipo de industrias y en este tipo de tareas. Se encarece en términos relativos el trabajo de mano de obra y esto lleva a incentivos de automatización. Juan. Pascual, pero la mano de obra de todas maneras que tú utilizas en este modelo para desarrollar tecnologías son manos de obra especializadas, o sea, no es cualquier trabajador elegido al azar. Entonces, también esto implica unos niveles educativos y unos niveles de especialización bastante, de preparación bastante altos que, pues, o sea, literalmente me devolví al modelo, estoy pensando en el modelo de Agnew y Hobbit de trabajadores especializados, trabajadores calificados y trabajadores no calificados. Volvemos a, más, estamos en un esquema en el cual los trabajadores especializados vienen a ser los más relevantes para el desarrollo de las nuevas tecnologías. Los capacitados van a tener, van a poder manejar las tecnologías y van a manejar la creación, la tecnología creada, pero la creación de la tecnología vuelve a ser un, pues, es un modelo, es el desarrollo de la tecnología que viene a ser relevante y no todos los trabajadores tienen esta, este, de acuerdo. Déjame relacionar eso un poco con la pregunta que hizo Ramiro antes, porque de cierta manera acá estamos enfatizando cómo la escasez de trabajadores jóvenes puede generar incentivos para la automatización, pero no estamos explicando qué factores necesita para desarrollar esas tecnologías. Para desarrollar esas tecnologías se necesita trabajo calificado y entonces es relacionado con un poco con lo que le respondí a Ramiro, que no es sólo la escasez de trabajadores jóvenes lo que va a generar la automatización de pronto es la interacción entre eso y la abundancia de capital humano especializado que te permita desarrollar esas tecnologías. Entonces, eso es un factor que no está en el modelo porque simplemente en el modelo queremos explicar el envejecimiento como tal, qué efectos tiene, pero en las regresiones vamos a mostrar que de hecho sí, también la cantidad de personas que por ejemplo tienen PhDs en un país es un factor importantísimo o un determinante importantísimo de las decisiones de automatización por las razones que usted ha articulado. Entonces, este es el modelo y esa es la predicción. De nuevo, la predicción es sencilla. Si estamos enfocados únicamente en términos de factores demográficos, un país que está envejeciendo más rápido deberíamos ver número uno, mayor adopción de tecnologías, número dos, de tecnologías de automatización porque esta historia y esto es importante la distinción, esta historia aplica únicamente a tecnologías de automatización. Para tecnologías que no tienen que ver con automatización, la historia relevante es lo que Juan nos estaba diciendo. Para tecnologías que no tienen que ver con automatización, la historia relevante es cuántas habilidades tenemos, si el capital humano en nuestro país nos permite desarrollar esas tecnologías y este tipo de narrativas. Pero para la automatización, un factor muy relevante va a ser la escasez relativa de mano de obra. De mano de obra para este tipo de tareas que es afectada por el envejecimiento de la población. Número dos, estos países deberían empezar a desarrollar nuevas tecnologías de automatización. Y número tres, una vez desarrollen estas tecnologías las van a empezar a exportar al resto del mundo. Estas son las predicciones. En el artículo mostramos el modelo en más detalle pero no quiero ponerme a mostrar acá muchas matemáticas y simplemente voy a saltarme las matemáticas y llegar a esta parte que es lo que quiero enfocarme que es la evidencia empírica. Entonces, la mayoría de la evidencia empírica que les voy a mostrar es obtenida usando regresiones que todas más o menos tienen esta estructura. La variable dependiente que vamos a usar son diferentes medidas de el aumento en el uso de tecnologías de automatización entre 1990 y el 2015. La variable explicativa clave va a ser las tendencias demográficas adversas que estos países se están enfrentando y que esperan enfrentar de acá al 2025. ¿Por qué también estamos incluyendo las expectativas acerca de lo que va a pasar en el futuro? Tiene un poco que ver con lo que estaba hablando Ramiro. Hay países que esperan envejecer muy rápidamente en los años que vienen pero si yo soy una firma desarrollando tecnologías en uno de estos países esa firma entiende que en unos años va a haber escasez de mano de obra y va a empezar a desarrollar tecnologías de automatización en anticipación a esa escasez futura. Entonces como en todos los modelos de inversión lo importante no es únicamente las condiciones hoy sino las condiciones futuras y esto también va a dictar las decisiones de qué tipo de tecnologías adoptar y qué tipo de tecnologías desarrollar. En términos de controles vamos a controlar por varias diferencias entre países vamos a controlar por diferencias en el ingreso per cápita esto va a mostrar que no estamos capturando simplemente diferencias en el nivel de desarrollo entre países vamos a controlar por varias medidas de capital humano y esto está relacionado con lo que Juan ha estado preguntando queremos asegurarnos que el efecto que estamos capturando es únicamente este efecto de la demografía y no simplemente el hecho de que Alemania tiene más científicos que otro país por otro lado vamos a controlar por la estructura demográfica inicial de modo que lo que importa son las tendencias demográficas no tanto la estructura demográfica inicial y vamos a controlar tan cuidadosamente por la estructura económica en 1990 ¿cuál es la idea? estas tecnologías de la automatización están particularmente concentradas en el sector de manufacturas y hay países que tienen un sector manufacturero mucho más grande que otros por ejemplo Japón y Alemania entonces queremos controlar por estas diferencias en el tamaño del sector manufacturero entre países para tener en cuenta y para asegurarnos que esas diferencias no están explicando nuestros resultados ahora esto está relacionado a la pregunta que hicieron acerca de la migración que creo que Thomas hizo acerca de la migración cuando uno mira estas tendencias demográficas estas tendencias demográficas de cierta manera están contaminadas por la migración entonces de cierta manera mirar el cambio en el envejecimiento en un país es endógeno porque la migración es endógena a las condiciones actuales del mercado laboral y la migración afecta a la pirámide demográfica de un país entonces para resolver este problema lo que vamos a hacer es que vamos a instrumentar estos cambios demográficos usando las tasas de fertilidad en el pasado y en particular los cambios abruptos que hubo en las tasas de fertilidad en el pasado que estamos explotando que hay países que entraron a esa transición demográfica antes que otros y que hay países para los que la transición demográfica fue mucho más pronunciada que en otros entonces estas son las diferencias que estamos explotando en Japón o una transición demográfica que fue mucho más antes que en Estados Unidos y mucho más pronunciada que en Estados Unidos y por lo tanto hoy en día en Japón tenemos mucho más envejecimiento un envejecimiento mucho más rápido que en Estados Unidos esta va a ser la variación que estamos explotando ahora yo creo que tiene sentido pensar en esta variación como exógena porque me cuesta mucho trabajo pensar que estas familias japonesas estaban siendo perfectamente racionales y anticipando que en el año 2000 iba a haber robots en la industria automotriz y entonces que iban a dejar a sus hijos sin trabajo y decidieron dejar de tener hijos simplemente en anticipación de que esto pasara creo que eso es un poco una explicación un poco rebuscada entonces creo que es sensato pensar que estas diferencias demográficas están determinadas por otras fuerzas diferentes a la automatización y por eso creo que es razonable interpretar los coeficientes y los estimadores de variables instrumentales que les voy a mostrar como causales si ustedes compran esta interpretación entonces los estimadores que les voy a mostrar nos dicen si los países que están experimentando peores tendencias demográficas desde 1990 debido a la caída en la tasa de fertilidad en el pasado están automatizando más o no entonces miremos que nos muestran los datos esta es nuestra primera pieza de evidencia esto es mirando datos de la cambio o el aumento de la inversión en robots estos son datos de la Federación Internacional de Robots y de nuevo estamos mirando el cambio año a año en la cantidad de robots por cada mil trabajadores en la industria recuerden de nuevo que un robot esencialmente corresponde a la misma cantidad de trabajo que tres trabajadores esta regresión sugiere como pueden ver es positiva significativa no cambia cuando incluimos controles ya voy a mencionar un poco cómo cambia esto cuando hacemos variables instrumentales pero esta regresión que les estoy mostrando acá sugiere que si aumentamos la tasa de envejecimiento de un país en 20 puntos porcentuales entonces Ramiro nos estaba hablando ahorita de duplicar la cantidad de personas mayores respecto a jóvenes acá las estoy aumentando en 20% no estoy duplicando solo aumentando en 20% que es básicamente la diferencia en tendencias demográficas entre Estados Unidos y Alemania recordemos que Alemania está envejeciendo más rápido que Estados Unidos entonces si le damos a Estados Unidos la estructura demográfica Alemania a Estados Unidos la estructura demográfica alemana esta regresión predeciría que Estados Unidos aumentaría su inversión en robots en 3 robots por cada 1.000 trabajadores entonces esto realmente esencialmente recuerden que cada robot corresponde a 3 trabajadores es un 1% de la cantidad de el producto sería ahora producida por robots y no por trabajadores y esto corresponde a cerca de la mitad en el gap entre Estados Unidos y Alemania en adopción de robots más significativamente esta variable de edad por sí sola explica 40% de la variación entre países y también sigue explicando cerca 40% de la variación incluso cuando tenemos en cuenta el papel de los otros controles que estamos incluyendo nuestros estimadores de OLS y nuestros estimadores de variables instrumentales son esencialmente iguales lo que sugiere que no hay problemas mayores de endogenidad también si nos enfocamos únicamente en los países de la OSD que tienen por ejemplo sistemas educativos comparables que tienen un nivel de educación de la población comparable vemos que dentro de la OSD estas diferencias demográficas son muy importantes en explicar cuáles son los países que están adoptando robots y cuáles no y por último vemos que estas tendencias demográficas futuras juegan un papel importante no es sólo el envejecimiento actual sino el envejecimiento esperado lo cual está explicando cuáles son los países que están invirtiendo más en tecnologías de la automatización esta figura me la voy a bueno no la voy a explicar en un segundo entonces básicamente ya les dije que nuestro resultado básico sugiere que un aumento de 20 puntos porcentuales en el envejecimiento de un país conlleva a un aumento de inversión en robots de 3 robots por cada 1000 trabajadores ahora uno también puede preguntarse porque también tenemos datos de inversión en robots para cada industria dentro de cada país uno puede preguntarse cómo cambian los resultados si comparamos la misma industria en diferentes países y esto es relevante porque de nuevo como les mencioné antes estos países tienen muy diferentes composiciones industriales entonces la comparación acá es vamos a mirar la industria automotriz alemana la industria automotriz japonesa y la industria automotriz estadounidense y vamos a comparar la adopción de robots en esta industria entonces esto es lo que llamamos el within industry effect y estamos promediando sobre todas las industrias que tenemos datos y lo que encontramos es que básicamente recuperamos ese estimador de 3 robots adicionales por cada 1000 trabajadores uno también puede explorar un poco la heterogeneidad entre industrias entonces por ejemplo la siguiente barra muestra que como uno esperaría las industrias que requieren muchos trabajadores jóvenes dado el tipo de tareas o dadas porque requieren un mayor esfuerzo físico esas son precisamente las industrias que más están automatizando en respuesta a estos cambios demográficos y por último la última barra muestra que no es solo la necesidad de trabajadores jóvenes pero también se necesita que esas tareas que sus trabajadores jóvenes estaban haciendo sean fáciles de automatizar desde un punto de vista de ingeniería entonces de nuevo volvamos al ejemplo de las soldaduras si soldar es fácil de hacer usando un robot y requiere trabajadores jóvenes uno esperaría que apenas un país empiece a envejecer las firmas adopten muchos robots para soldar pero si tenemos otras tareas como la costura que desde un punto de vista de ingeniería son difíciles de automatizar uno esperaría poca respuesta en términos de adopción de robots cuando hay envejecimiento simplemente porque desde un punto de ingeniería es complicado hacer este tipo de proceso con tecnologías de automatización o con robots ahora uno puede ir un poco más allá de los robots y también mirar a la importación de diferentes tipos de maquinarias entonces acá no estamos pensando únicamente en robots que era lo que les mostré las manos amarillas que mostré en mi figura inicial sino que también estamos mirando a importaciones de maquinaria especializada maquinaria controlada por computadores que es otro tipo de máquinas usadas para la automatización industrial maquinarias de soldaduras automáticas o maquinarias otro tipo de maquinarias automáticas cuando miramos todo este tipo de importaciones vemos que los países que están envejeciendo más están empezando a importar todos estos tipos de bienes de capital ahora es importante enfatizar acá que esto no lo vemos para cualquier tipo de bien de capital por ejemplo si miramos esta línea que se llama Order Industrial Machinery esta línea esencialmente nos está mostrando el efecto del envejecimiento en la importación de bienes de capital estándar son bienes de capital que no son usados para la automatización que tenemos acá calderas industriales grúas industriales otra maquinaria que realmente no tiene piezas de capital pesado que no tienen que ver con la automatización y aquí no encontramos ningún efecto esto sugiere que el envejecimiento está aumentando la inversión en automatización más no necesariamente otros tipos de inversión que de nuevo está en línea con lo que mostramos en el modelo el envejecimiento genera incentivos para que uno automatice pero no necesariamente para que invirtamos más en cualquier tipo de capital lo mismo vemos acá que está un poco relacionado con la pregunta que Juan nos hacía cuando hay mayor envejecimiento no vemos un aumento significativo en importaciones de maquinaria agrícola y esto puede deberse a que en el sector agrícola no se necesita una mano de obra tan joven de hecho en el sector agrícola tiene una de las manos de obra menos jóvenes entre todos los sectores por lo menos de la economía estadounidense entonces esta es la evidencia que sugiere que estos países que están envejeciendo rápidamente están adoptando y están importando tecnologías de automatización déjenme hacer una pausa acá y asegurarme que no hay preguntas o si hay alguna pregunta aprovechar y responderla en este momento Andrea Hola Pascual yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta pero no sé no sé si vayas a hablar de esto más adelante pero estaba pensando en o no sé si ya hablaste de esto de hecho si ustedes creen que esta actual crisis de salud pues del coronavirus que tanto le ha pegado a la población adulta mayor va a tener algún efecto sobre la velocidad en la que se está dando este proceso de automatización o si lo van a usar como un choque en algún momento o sea no sé si sea tan grande el golpe de mortalidad a la población mayor que se puede usar como un choque no perfecto es una buena pregunta de hecho nosotros estamos pensando en el tema del coronavirus pero desde un ángulo relacionado a lo que estás diciendo pero no del todo igual entonces como lo estamos pensando es que si uno piensa en el coronavirus lo que es esencialmente es un choque a la oferta de trabajo la gente no puede trabajar la gente no puede ir a algunos sectores la gente no puede hacer algunas ocupaciones por los riesgos de salud entonces desde la perspectiva del modelo eso que va a hacer eso va a generar una escasez de nuevo relativa de mano de obra y esto generaría incentivos para que las empresas automaticen más entonces de hecho hay algunas encuestas que sugieren que las empresas que tenían planes de automatización futuros han decidido adelantarlos a raíz del coronavirus precisamente porque les está costando más convencer a los trabajadores de que vengan al trabajo y hay una escasez de trabajadores por razones entendibles listo gracias perfecto pero podemos hablar más de eso al final eso es un tema importante hacia el futuro yo creo entonces hasta ahora les he mostrado que el envejecimiento lleva a la adopción y al uso de tecnologías de automatización pero no los he mostrado que estos países de hecho están desarrollando más de estas tecnologías entonces quiero mostrarles algo de evidencia al desarrollo de nuevas tecnologías y voy a empezar acá con datos de patentes la ventaja de datos de patentes es que uno puede mirar dentro de las patentes que un país hace cuál es la composición de esas patentes y estamos acá mirando qué porcentaje de las patentes de cada país están relacionadas a temas de automatización entonces esa es nuestra variable dependiente en este caso estos son datos de la oficina de patentes de Estados Unidos y aquí también encontramos que un aumento de 20 puntos porcentuales en el envejecimiento de un país que recuerden es la diferencia entre Estados Unidos y Alemania explica o está asociado con un aumento de 32% en el porcentaje de patentes asociadas a la automatización de un país el hecho de que estos países estén desarrollando estas nuevas tecnologías como decía antes quiere decir que ahora las pueden empezar a vender al resto del mundo entonces pensemos en el caso de Japón y Alemania ellos desarrollan estos robots estos robots industriales una vez los desarrollan porque tienen una escasez de trabajo doméstico pues una vez la tecnología está lista recuerden que eso es lo importante la tecnología las ideas que son unos rivales se pueden empezar a vender al resto del mundo pues uno esperaría que empiecen a exportar también este tipo de tecnologías y eso es lo que encontramos acá en esta figura estamos mostrando que los países que están envejeciendo más rápido no sólo usan más de estas tecnologías sino que al desarrollar una ventaja comparativa en la producción de estas tecnologías empiezan a venderlas al resto del mundo y de hecho Japón y Alemania son grandes exportadores también de tecnologías de automatización en particular acá nuestras regresiones sugieren que un aumento de 20 puntos porcentuales en el envejecimiento de un país aumenta la cantidad de exportaciones de robots en un 80% que es esencialmente la diferencia observada entre Estados Unidos y Alemania es interesante que uno ve también estas diferencias en las exportaciones de países no sólo para robots pero también para otros bienes de capital asociados a la automatización como maquinaria controlada por computadores o maquinaria automática pero de nuevo no vemos estas diferencias cuando miramos a exportación de bienes de capital tradicionales entonces no es que estos países estén exportando más bienes de capital en general están exportando más bienes de capital relacionados con la automatización ahora quiero concluir ya les mostré que esencialmente parte de la historia de que cuando estamos pensando acerca de estas tendencias modernas y este aumento en la automatización especialmente en el sector industrial gran parte de la historia lo que está pasando es hay unos países que están envejeciendo rápidamente estos países están desarrollando estas tecnologías para compensar por la falta de mano de obra y una vez desarrollan estas tecnologías las están empezando a difundir y a vender al resto del mundo ahora ¿qué implicaciones tiene esto para la productividad y para los trabajadores? que creo que es un tema que nos importa a todos ¿qué significa esto acerca del futuro del trabajo? ¿van los robots a dejarnos sin trabajo? ¿cómo podemos pensar en esta pregunta una vez entendemos la automatización como una respuesta a tendencias demográficas? entonces quiero mencionar acá dos puntos y estos son los dos últimos puntos que voy a hacer para que hablamos después de la charla a discusión el primer punto que quiero hacer es que tradicionalmente muchos economistas y muchos opinadores han visto el envejecimiento de la población como un potencial factor que afecta el crecimiento económico de los países entonces por ejemplo el libro de Bob Gordon sugiere que a medida que la población empieza a envejecer vamos a tener menos trabajadores y esto implica que vamos a tener una caída en el ingreso per cápita simplemente por factores demográficos hay otra teoría que sugiere que es el secular stagnation hypothesis que sugiere que a medida que los países empiezan a envejecer como las poblaciones mayores tienden a ahorrar mayor cantidad de su ingreso esto va a generar un exceso de ahorro que el sector financiero no puede intermediar y este exceso de ahorro generaría una caída en la demanda agregada que va a poner a la economía a operar debajo de su potencial entonces también está esta explicación que sugiere que el envejecimiento y pues parte de esto pasó en Japón en los 90's cuando había deflación etcétera entonces pero a pesar de estas preocupaciones lo que uno ve cuando mira los datos en particular en esta figura estamos mostrando en el eje horizontal la tasa de envejecimiento de los países y en el eje vertical el cambio en el ingreso per cápita entre 1990 y 2015 es que no hay ninguna relación aparente entre el envejecimiento y el cambio en crecimiento económico de estos países ahora parte de esto puede ser porque estos países están compensando por su envejecimiento invirtiendo en tecnologías de automatización también hay otros márgenes de ajuste pero es interesante porque ya como les he mostrado hemos visto que estos países responden invirtiendo en tecnologías de automatización y las tecnologías de automatización pueden hacer dos cosas primero pueden resolver la escasez relativa a trabajadores y segundo también pueden generar oportunidades de inversión para el ahorro que se está generando a medida que la mano de obra envejece entonces puede que la automatización o esta respuesta en el cambio tecnológico sea uno de los factores que explica por qué el envejecimiento no ha terminado afectando de manera sustancial el crecimiento económico entre países ahora voy a hablar de otra implicación que a mí me interesa un poquito más una de las o la principal visión que emerge si uno empieza a pensar en la automatización como una respuesta endógena a factores demográficos es que de nuevo tenemos dos tipos de países tenemos países como Japón como Corea y como Alemania para los que la automatización realmente no es una opción no es una decisión es casi que una necesidad estos países tienen que automatizar porque dadas sus tendencias demográficas es la única manera de mantenerse competitivos porque la escasez de trabajadores es tan grande que es la única manera de mantener la productividad pero entonces para estos países los efectos de la automatización realmente son muy positivos en estos países estamos automatizando porque la mano de obra es escasa y porque los salarios son altos y este tipo de automatización probablemente no va a tener mayores efectos en el mercado laboral si acaso aumentará la productividad pero no es como que los robots le estén quitando trabajo a la gente los robots están llegando porque no hay suficiente gente pero la lógica opera completamente al revés cuando nos enfocamos en otros países como Estados Unidos en los que las tendencias demográficas no son tan adversas en Estados Unidos los robots no están llegando porque hay poca gente los robots en Estados Unidos están llegando porque Alemania y porque Japón los inventaron y ahora los están exportando a Estados Unidos entonces en países como Estados Unidos en países como Colombia asumiendo que Colombia tuviera una adopción mayor de robots que no la tiene pero si la tuviese la razón por la adopción es muy diferente no estaríamos adoptando robots por la escasez de trabajadores estaríamos adoptando robots por la abundancia de robots que están generando otros países como Japón o como Alemania y las implicaciones entonces para el mercado laboral son muy diferentes porque cuando uno adopta robots y esos robots están desplazando trabajadores este desplazamiento va a terminar reduciendo los salarios de los trabajadores desplazados y puede terminar no generando grandes aumentos en la productividad de cierta manera piensen que si uno tiene una fábrica en Colombia el trabajo la mano de obra en Colombia es supremamente barata en términos relativos comparada con el resto del mundo ¿cuáles son las ganancias en productividad de automatizar esa fábrica? son muy bajas muy bajas de hecho por eso es que muchas de las fábricas en nuestros países no están tan automatizadas como lo estarían en Estados Unidos o como lo estarían en Alemania entonces precisamente cuando esos robots vienen de afuera y los empezamos a importar simplemente porque se volvieron demasiado baratos afuera gracias al cambio tecnológico impulsado por factores demográficos en estos países los efectos en nuestros países van a ser muy diferentes a lo que serían en Japón o a lo que serían en Alemania nosotros también tenemos algo de evidencia que apoya esta visión por ejemplo en otro artículo nos hemos enfocado en estudiar el efecto de la automatización en Estados Unidos entonces recuerden Estados Unidos no tiene tendencias demográficas tan adversas de hecho en Estados Unidos hay una abundancia relativa de trabajadores jóvenes en manufacturas ¿qué pasa entonces cuando en Estados Unidos empiezan a adoptar robots porque Alemania y Japón empiezan a desarrollar estas nuevas tecnologías y Estados Unidos las importa lo que hemos encontrado es que hay una caída de los salarios reales y una caída del empleo en las regiones de Estados Unidos que se especializan en las industrias en las que hay mayor adopción de robots por el contrario uno ve un efecto completamente diferente cuando se enfoca en Alemania o en Japón en Alemania o en Japón los efectos de la automatización son supremamente positivos de nuevo y la razón es porque en Alemania o en Japón los robots no están reemplazando a nadie simplemente están entrando para llenar un vacío que los cambios demográficos estaban generando entonces esto es importante cuando estamos pensando en los efectos de la automatización en algunos países la automatización va a tener efectos supremamente positivos en particular en los países para los que la automatización es una solución a sus tendencias demográficas adversas pero en otros países que no están experimentando estas tendencias la automatización inducida por cambios en la frontera tecnológica mundial puede tener efectos negativos en su mano de obra simplemente porque la automatización no estaba resolviendo ningún problema que estos países tuvieran la automatización no está optimizada para la estructura demográfica colombiana ni para la estructura demográfica americana está optimizada para la estructura demográfica japonesa o alemana entonces esta es de cierta manera la visión que emerge una vez empezamos a pensar en la automatización como una respuesta a cambios demográficos eso es todo lo que tengo por hoy muchas gracias y si tienen preguntas encantado de quedarme un rato acá y conversar con ustedes gracias muy interesante voy a abrir el espacio para preguntas perfecto hola hola Ramiro ¿qué hubo? bien pues un tres comentarios buenísima la charla buenísima te agradezco pues quedé pensando sobre la pertinencia del instrumento porque en Estados Unidos si uno lo mira por tasas de fertilidad pues sí la población se envejeció pero ha habido tal inmigración que la población se ha mantenido joven gracias a los inmigrantes entonces si lo que si lo que presiona la automatización o lo que incentiva la automatización es la escasez relativa a mano de obra pues no la hay gracias a los inmigrantes ¿me explico? mientras que si el modelo está usando el instrumento está presumiendo que en Estados Unidos hay un envejecimiento que no hay entonces me quedé pensando en la pertinencia del instrumento también me quedé pensando cómo esta historia parece estar muy enfocada a la manufactura industrial pero la historia puede ser diferente por sectores posiblemente la agricultura se mecanizó a mediados del siglo XX y ya estaba muy mecanizada cuando el horizonte de análisis empieza pero quizá más importante es el sector servicios que es más grande que la industria en todas partes y en el sector servicios Estados Unidos sí parece haber sido un motor de innovación o sea si uno piensa en todo lo que ha sido Silicon Valley y las y los aumentos en o sea la cantidad de procesos que se han automatizado en el mundo gracias a Amazon Web Services SharePoint Teams bueno cuanta cosa todo eso es muy hecho en Estados Unidos o sea que posiblemente la digamos la historia sea distinta si uno lo mira por el lado del sector servicios y finalmente también pues creo que lo diste a entender pero la la historia es distinta según si se trata de desarrollar o de adoptar tecnología y ahí estoy pensando por ejemplo dicen que la vacuna contra la malaria no existe porque la malaria no es prevalente en los países desarrollados que si hubiera malaria en Europa en Estados Unidos hace mil años hubieran inventado la vacuna y posiblemente pase lo mismo con ciertos procesos de automatización que si te vas por ejemplo al eje cafetero la gente se queja muchísimo de escasez de mano de obra para la recolección que todavía es manual que si este problema estuviera ya pues posiblemente ya hubieran inventado la máquina recolectora el robot que no existe ahora lo de los venezolanos de alguna manera le ha dado la mano a los cafeteros pero digamos que es algo cultural entonces hay como unos factores que explican la innovación por oposición a la adopción que adoptar es infinitamente más fácil que desarrollar total gracias Ramiro por los comentarios muy buenos todos solo quería agregar algo a lo que dijiste porque realmente estoy de acuerdo con todos lo del instrumento si tienes razón pero de cierta manera esto es lo que pasa cuando uno usa cualquier instrumento que uno está votando parte de la variación para enfocarse en la variación en la que uno cree que es realmente exógena pero siempre hay este trade-off pero de cierta manera el instrumento el first stage que es lo que muestra que haya relevancia es suficientemente fuerte y todo en fin pero ese es un punto técnico que en el paper lo discutimos ampliamente pero los otros dos comentarios que hiciste me parecen buenísimos estoy de acuerdo que acá nos estamos enfocando en un sector y parte de lo que me gustó a mí de hacer esta investigación es que yo siempre pensaba que Estados Unidos era el líder mundial en cualquier tecnología en la que uno mirara y esto es cierto para muchas tecnologías menos para la automatización industrial la automatización industrial es un sector donde Estados Unidos está atrás y cuando yo empecé esta investigación pensaba que era al revés entonces de cierta manera eso fue una sorpresa pero también fue una sorpresa que resultó siendo o resultó iluminando esta idea de que había factores demográficos importantes determinando qué tipos de tecnologías desarrolla un país y eso está totalmente en lo cierto que cuando uno mira otros tipos de tecnologías como software como nanotecnologías como cuál es la otra que miramos farmacéuticas todo esto de Estados Unidos está en la frontera es sólo cuando miramos automatización industrial que no está en la frontera entonces de hecho eso hace que el resultado sea más sorprendente porque es algo que nos está diciendo del tipo de innovaciones en los que cada país se especializa y el último comentario buenísimo sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esa visión y de cierta manera siempre ha habido mucha discusión acerca de de ese problema que todas las tecnologías o muchas de las tecnologías son desarrolladas en el mundo desarrollado y siempre hay una pregunta de si esas tecnologías son o no apropiadas o adecuadas para países en desarrollo y de cierta manera la automatización es un ejemplo extremo en el que estas tecnologías pueden ser muy apropiadas para países desarrollados pero pueden tener poca aplicabilidad para países en desarrollo ya sea porque los países en desarrollo se especializan en sectores muy diferentes o porque en los países en desarrollo los salarios no son lo suficientemente altos para justificar la adopción de estas tecnologías pero estoy totalmente de acuerdo como usted lo puso si muchos de estos problemas existieran en otros países ya existiría el robot que hace tal o tal cosa entonces de cierta manera el hecho de que la industria por ejemplo automotriz esté tan automatizada no es sorprendente simplemente porque Japón y Alemania se especializan en esa industria entonces a medida que ellos envejecieron desarrollaron los robots para automatizar toda esa industria si Japón y Alemania se especializaran en café ya tendríamos robots recogiendo café gracias 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 con respecto a lo que mencionaba Andrea pues me parece que que si este choque del COVID pues puede generar nuevos cambios al menos en los aspectos industriales de muchos países pero la automatización de todas maneras nos va a llevar hacia una o sea que ya se está en una discusión de cómo el COVID está alterando la percepción y la concepción de las ciudades ¿tú crees que las automatizaciones nos permitirían nos permitirían de cierta forma también alejarnos desde esos puntos de o sea de todas maneras las ciudades eran son grandes aclomeradores grandes concentradores grandes organizadores yo creo que pues dado la cuestión del COVID vamos a cambiar mucho nuestra percepción nuestra nuestra concepción de ciudades y yo creo que de todas maneras lo que plantean lo que plantea lo que se plantea en términos de automatización también por día aportar en esa discusión sí precisamente porque ya dejan de ser importantes las grandes concentraciones nuevamente pues yo creo que depende pero es como una pregunta porque hay como dos temas de los que estás hablando un tema que yo creo que es supremamente interesante que yo siempre he querido estudiar pero que no he podido estudiar aún es como la automatización afecta la estructura espacial de la economía por ejemplo cuando uno tiene más automatización eso va a hacer que más gente viva en las ciudades o menos gente viva en las ciudades no es claro es una pregunta abierta porque puede que simplemente uno coja las fábricas automatizadas y las ponga en la mitad donde la tierra es más barata y pues si está todo automatizado ni siquiera necesitamos que la fábrica esté en una ciudad entonces de cierta manera eso haría que las fábricas se vayan a las ciudades y que más gente digo se vayan fuera a las ciudades y más gente iba en la ciudad trabajando en el sector servicio que es el que realmente se vuelve más productivo gracias a la aglomeración entonces de cierta manera depende un poco y es una pregunta abierta pero es una pregunta que a mí me parece interesantísima y por el otro lado lo de COVID yo creo que yo como miro lo de COVID es que si durante la pandemia si uno logra automatizar es buenísimo porque de nuevo en ese momento no no hay posibilidad de contratar trabajadores entonces de cierta manera eso le produce le permite a algunas firmas mantenerse activas permite a algunas firmas producir bienes y servicios etcétera etcétera la pregunta clave para mí es la siguiente una vez se acabe la pandemia esas tecnologías de automatización ya están en su lugar ¿qué pasa con los trabajadores que trabajan en esos puestos? ¿se van a expandir las firmas lo suficientemente para volver a reabsorber esos trabajadores o si estas firmas adoptan una vez que pierden los trabajadores generaría esto una recuperación en L en lugar de una recuperación en B entonces también como depende un poco de eso como piensa uno en el asunto porque esto puede llevar a que un choque una manera de pensarlo es que un choque temporal COVID es un choque temporal puede terminar generando efectos permanentes en el mercado laboral cambiando el tipo de tecnologías que las firmas utilizan porque una vez las firmas cambian de tecnología volvamos al ejemplo de Ramiro la recolección de café digamos en este momento es muy difícil contratar recolectores no sé si sea el caso con COVID pero es un ejemplo hipotético desarrollamos la tecnología para recolectar el café porque simplemente en COVID la mano de obra era muy costosa una vez la desarrollamos ya está no tenemos que volver a contratar recolectores nunca más entonces de pronto la lógica y la matemática y los costos cuadraban durante COVID pero después de COVID puede que ya no sea tan obvio que sea lo mejor y de cierta manera estamos ahora atrapados con esa nueva tecnología y puede que las ganancias en productividad en ese momento no sean tan grandes como lo fueron durante COVID yo creo que esa es parte de la pregunta clara como que si estos choques temporales pueden generar algo de path dependence y pueden afectar el mercado laboral de una manera duradera cambiando las tecnologías que tienen las firmas y esa es una pregunta abierta para la que no tengo la respuesta pero me parece que es muy interesante si no pero ahí si tienes la clave en términos de productividad o sea si la maquinaria logra o sea la maquinaria logra igualar la productividad existente pues existe un caso para pensar en ese reemplazo de él en esa caída exactamente pero si no lo hace o sea puede ser la best solución en el momento del COVID para no para reducir los riesgos pero no es en fin y también es un caso por eso tú ustedes el enfoque de los de la de la manufactura automotriz que ha sido tan fuerte y es la capacidad de estandarizar procesos y de reducir la cantidad de errores que puede cometer una máquina mucho menor que la que se puede cometer un de acuerdo una persona sí, sí, sí no, claro que sí claro que sí no, son temas que bien que se están dando espero si desarrollas el trabajo sobre las ciudades no, yo estaba esperando que ustedes lo hicieran y me contaran cuál era la respuesta sí, sí Andrea puede hacer el de COVID y Juan el de la ciudad si me cuentan en el banco ya hay bastantes personas trabajando en esto de COVID así que espérenlo sí, yo me imagino no, porque es que con COVID por ejemplo todas estas cosas de ahí está viendo como restaurantes automatizados en Latinoamérica al parecer durante COVID les ha ido súper bien en fin entonces uno puede esperar que bueno, que está bien porque en el momento es una solución pero la pregunta es como en el largo plazo cuáles van a ser los efectos de este cambio en respuesta a un choque coyuntural a mí eso es lo que me parece más interesante ahora en Colombia hay evidencia anecdótica de estar como en el peor equilibrio en el que adoptamos la tecnología pero se siguen contratando trabajadores para hundir el botón de la tecnología o sea tienes el peaje automático pero necesitas las dos personas vigilando que en efecto sí funcione el peaje automático y es chistoso pero es súper ineficiente o sea eso sí sería como el peor de los mundos sí, total de acuerdo bueno, no muchas gracias por todas las preguntas muy bueno saludar a Andrea que fue compañera mía del pregrado se hace mucho tiempo y gracias a todos por venir no, Pascual muchísimas gracias por sacar el tiempo por acompañarnos y pues te agradezco de antemano que nos permitieras firmar para poder poner la presentación en la web hemos visto que las personas las ven entonces eso me tiene me motiva a seguirles molestando y pidiéndoles que nos firmen esas perfecto ahorita mismo mando listo bueno Pascual muchísimas gracias muchas gracias a todos buen día gracias 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 gracias